Nosotros vamos a seguir trabajando muy fuerte para que Aguascalientes siga adelante y más en el tema de la seguridad. No vamos a escatimar en el tema de la seguridad. La gente lo que más quiere es seguridad, es una coordinación entre las corporaciones, es que no existe impunidad en nuestro estado y el 5 de junio es lo que nos estamos jugando. La paz y la tranquilidad de nuestras familias. Es lo que nos jugamos el 5 de junio, por eso yo le pido a la gente de Aguascalientes que haga un voto este próximo domingo por la paz y la tranquilidad de las familias. Vamos a blindar nuestro estado en las puertas de acceso poniendo más tecnología, que es lo que nos están pidiendo municipios del norte, de Cocío, de Rincón de Romos, en Asientos, en Tepesalá, en El Llano. Vamos a estar trabajando muy fuerte, o comunidades que colindan también con Jalisco. Nosotros vamos a estar cerrando filas.